El sol sale cuando la luna se guarda Y al ver la luz los ojos rojos del radar Disparará como de sabiduría Y Babilón siente en su propia mentira Y al ver la luz los ojos rojos del radar Y al ver la luz los ojos rojos del radar Hay que sembrar para luego cosechar Dejo cantar alabanzas allá Que nos dará paz y amor en la vida Y Babilón siente en su propia mentira Y al ver la luz los ojos rojos del radar Y al ver la luz los ojos rojos del radar Y al ver la luz los ojos rojos del radar Jorge, dale a la luz Y al ver la luz los ojos rojos del radar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!